¡Hey G-bloomer! ¿Piensas que no hay nada nuevo para ver? Espero que con este video descubras historias de chicas LGBT que no conocías y vayas a verlas. No es un top y solo incluyo aquellas que llegaron en este loco 2020. Trataré de contarte solo lo suficiente para despertar tu interés, pero aún así una pequeña advertencia de spoiler es necesaria. Yo soy Capi y estoy G-bloom en español. Recuerda suscribirte y darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. ¡Así que comencemos! Margaret Sloan Hunter de Mrs. America Brea Simone Anderson tiene el papel de la activista gay afroamericana Margaret Sloan Hunter, quien fue una de las primeras editoras de la revista MS durante los conflictos de la segunda oleada del feminismo en Estados Unidos en los años 70, donde se enfrentaron las feministas liberales contra las conservadoras, encabezadas por Phyllis Schlafly, interpretada por Cate Blanchett. En efecto, tenemos una escena de grandes actrices para esta aclamada y fascinante serie en el formato de drama histórico. Laurel Halliday de Rune, la taxidermista de voz sexy interpretada por Phoebe Waller-Britz, les da ride a una sospechosa pareja heterosexual protagonista que huyen de él, no voy a decirles qué. Después de encontrarse con ellos es entrevistada por la policía local de Babe Club, con quien el trato se pone algo coqueto y el resto tendrás que verlo. Sarah Feramy de Snowpiercer En este implacable tren que contiene a los sobrevivientes de un apocalipsis helado, tiene que haber mujeres queer fuertes y astutas. Hasta ahora sabemos que Sarah Feramy, interpretada por Shayla Bang, es bisexual, un pasajero de tercera clase en una relación poliamorosa con una misión personal de investigar un asesinato. La serie basada en la película subcoreana checa de Boo Jung-Hoo y que en la segunda temporada prometieron la aparición de la actriz queer, Roan Blanchard. Hattie McDaniel de Hollywood Queen Latifah interpreta a esta conocida actriz en la miniserie histórica Hollywood. Hattie fue la primera mujer afroamericana en obtener un Oscar por su papel en la película de 1933, Lo que el viento se llevó, y había muchos datos contundentes que apuntaban a que era bisexual, pues se dice que tenía una relación también con la actriz Talula Benjen, la cual se aborda en esta serie. Johanna Klein de Defending Jacob Cherry Jones interpretando a Johanna Klein es la abogada con mucha presencia defensora del caso de Jacob a quien se le acusa de haber asesinado a una compañera de clase. Y nuestras antenitas de vinil estaban en lo correcto, pues se confirmó en el episodio 7 de su propia voz que Johanna tiene una esposa. Lea Mendelbaum de Un Ortodox. Esta controversial miniserie cuenta como la joven Esti Zafiro huye de una comunidad judía ultra ortodoxa para buscar su propio camino, motivada para encontrar a su madre, quien vive en Berlín. Y pues, spoiler necesario para esta mención, su madre es gay y tiene una pareja, por eso tuvo que huir también. En esta misma novela se basó la película Disobedience. Fabiola de Never Have I Ever. Esta comida adolescente de Netflix se centra en Debbie Wishwakuma, un adolescente indio estadounidense tamil que crece tratando de ser cool y sobreponerse a la reciente muerte de su padre. Ella tiene dos mejores amigas y una de ellas es Fabiola, una chica gay afrolatina quien sale en el closet con su madre y desarrolla un crush con una chica rubia despampanante. Kurt and Honey Bear de Betty Betty, la serie de 6 episodios sigue a un grupo de jóvenes habilidosas y feroces patinadoras en Nueva York buscando su lugar en un deporte dominado por hombres. Encontramos a Honey Bear, quien tiene un estilo callejero audaz y se enamora de otra joven patinadora y Kurt, la payaso del grupo que anda hype, siempre con su gente. Y en la constante búsqueda de una chica para ligarse. Judy de Dead to Me, en esta elogiada serie sobre la profunda y desquiciada amistad entre dos mujeres que se conocen en un grupo de apoyo, después de que es el esposo de Jen quien muere en un accidente automovilístico, ellas empiezan a convivir juntas criando al hijo de Jen, las cosas se revuelven un poco cuando entra en escena la chef Michelle, interpretada por la actriz bisexual Natalia Morales, con quien se descubre la parte gay de Judy. Janelle Monel en Homecoming temporada 2, este thriller psicológico de Amazon Prime estrenó su segunda temporada con la famosa Janelle Monel interpretando a una mujer misteriosa que despertó un día flotando en un bote en medio de un río sin recordar quién es. Bueno, se sabe que ella y otro personaje dan positivo a Gay, te dejo algunas imágenes y tendrás que ir a verlo. Si no has visto la primera temporada, es estelarizada por Julia Roberts y también te la recomiendo mucho. Lenta, pero recomendable. También aprovecho para recordarte que puedes obtener 30 días gratis con Amazon Prime si usas el link que te dejo en la descripción y visita mi tienda de Amazon. Easy The Little Fires Everywhere Easy es una chica angustiada de 14 años que ama el arte y las gorras. Es molestada en la escuela desde que se confrontó con su ex amiga April preguntándole por qué ella no quiere estar con ella, recibiendo una respuesta que da a entender que algo interesante para este canal pasó entre ellas. Brooklyn de Utopian Falls. En un futuro distópico en la tierra, un grupo de adolescentes con habilidades artísticas entran a una competencia anual de música y danza, donde Brooklyn, una chica latina confiada y algo descarada, le hace ojitos a Sage, una chica amable y muy concentrada en el baile. Su romance se da sin los prejuicios o inseguridades aún existentes en nuestros tiempos. Tebe y Leptis de Luna Nera. Cuando Adé, una bruja natural, quien muy a su pesar empieza a descubrir sus grandes poderes, tiene que recluirse en este grupo de hechiceras apartadas de la sociedad, descubrimos que la líder llamada Tebe y la arquera llamada Leptis son una pareja formal desde hace tiempo, pues nos sorprende cuando al terminar del día se ponen cariñosas y ese será un gran factor para generar aún más tensión cuando algunas de las dos enfrenta el peligro. Vera y Marce de Desenfrenadas. En tono drama-comedia, Vera, una de las tres amigas pudientes que se va de viaje para olvidarse de sus problemas y Marcela, una chica que huye de su precaria situación y además secuestra a las protagonistas para cambiarle los planes, durante el camino contribuye a entenderse y encariñarse profundamente la una por la otra al punto de llegar a ser más que amigas. Ana Morales de Gentify. Esta guapa artista chicana que se debate entre las dos causas que más le importan en el mundo, su familia y su arte, tiene como pareja a Jessica Castillo, una chica activista a quien conoce desde que son pequeñas y quien la apoya y la ha acompañado a lo largo de la serie de aventuras que involucran a sus dos hermanos, su abuelo y el restaurante de la familia. Rob de High Fidelity. A Zoe Kravitz le toca ahora interpretar el papel de Rob y con un ataque de romántica nostalgia que la lleva a ponerse en contacto con antiguos amores, entre ellos una chica rubia de quien conoceremos su historia. Rael, de Motherland por Salem. Ella es uno de los personajes principales de esta serie sobre una fuerza especial conformada por jóvenes brujas entrenadas en el arte de la milicia y la magia. Nos presenta a Rael como queer desde el primer capítulo donde queda enganchada por la misteriosa Scylla, con quien no tarden en echar chispas de candor y para después darnos la sensación de que Scylla no nos está diciendo todo acerca de ella. Jackie Quiñones, de High Town. Una tomboy orgullosa que es judicial al Servicio Nacional de Pesca Marina emocionalmente distante y con problemas de control adicta a la fiesta tanto que se emborracha hasta perder la conciencia. Todo comienza desde que descubre un cadáver en la playa sumergiéndose en el centro de una complicada y peligrosa investigación sobre la red de tráfico de opioides. Sidney Novak de esta mierda me supera. Ella descubre tener superpoderes y verse sobrepasada por sus problemas, sus emociones y la falta de alguien de confianza con quien hablar sobre sus secretos culposos, entre ellos que se está enamorando de su mejor amiga Dina. Pero ella tiene por novio al más patán de la escuela. Abigail Thomas, de Tommy. Ella es la jefa de policía de Los Ángeles, divorciada con una hija adulta y una nieta. Pero en la serie se declara gay y tiene un interés amoroso con un agente de deportes con influencias. May, de Feel Good. La comediante canadiense May Martin exponenció aún más su carrera interpretándose a sí misma como esta chica comediante adicta a todo lo que le haga sentir bien, incluyendo las drogas y el amor. May conoce a una chica después de uno de sus shows y se deja ir con ella en un torridon romance. Vanya, de Umbrella Academy. En esta segunda temporada, Vanya al viajar en el tiempo termina atropellada por Sissy. Así que esta la deja quedarse en su casa junto con su marido y su hijo con necesidades especiales. ¿Cuál me hizo falta? Porque siempre me encuentran alguna que me haga falta. Déjala en los comentarios, así todas conocemos más material. Dale like si te gustó y comparte. Eso me ayuda mucho para seguir haciendo más contenido como este. Siga en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.